Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Ministro. Buenas tardes, Miri. Quería tomar unos dos minutos para hacer algunas reflexiones y hacer unos agradecimientos. Para el Banco Mundial es muy grato poder estar aquí presente en este momento y el lanzamiento, digamos, oficial de las evaluaciones geográficas en salud de Colombia. Pero también es muy grato y uno debe mantenerse en las cosas institucionales, pero desde el punto de vista personal también lo veo con mucha alegría y si me permiten, personalmente es muy grato poder estar aquí y poder ver los resultados y las semillas que fueron planteadas aquí hace como tres años cuando en el encuentro, el cuarto encuentro de Derecho a la Salud y Sistemas de Salud se presentó por primera vez la experiencia del Atlas de Estados Unidos, el Atlas de Dartmouth y el Ministro Gaviria lo vio y dijo tenemos que traer eso a Colombia. Eso es crítico para un país y una región con las desigualdades como las que tenemos. Entonces, quiero reiterar nuestro agradecimiento al Ministro Gaviria por su visión estratégica y compromiso con este proyecto. Seguramente no estaríamos aquí sin su visión y liderazgo. Quiero aprovechar también para agradecer y reconocer a todas las personas que de las diferentes direcciones del Ministerio y áreas técnicas con su compromiso para el acompañamiento del proceso de implementación e institucionalización del Atlas y que lo han hecho suyo. Yo creo que eso no sería posible sin la dedicación de todos. Entonces, los resultados que ustedes van a ver aquí, que ya se han mostrado en algunos casos, como dijo el Ministro, no serían posibles sin la dedicación y la competencia de todos los involucrados. Y en particular, yo quería agradecer el excelente trabajo de María Luisa La Torre, de Axel, Sila, Eduardo Alfonso Sierra, que está en Alemania. Está un poco lejos, pero mi agradecimiento virtual a Eduardo por su excelente trabajo que hicieron todos esos años que vienen haciendo. Y un especial gracias a Mary, como dijo el Ministro, por su liderazgo, por su coordinación y por su dedicación a este trabajo desde su inicio. Pero es importante resaltar que ese es un evento de lanzamiento. Como lanzamiento quiere decir que es un comienzo. Estamos solamente empezando. Y yo quería aprovechar un minuto para proyectar, para algunos que no conocen, el potencial que tiene un atlas de salud. Un atlas de salud puede ser una herramienta que, como dice el nombre, presenta variaciones geográficas, espaciales, ¿no? Y que permiten visualizar de manera fácil y clara grandes divergencias, diferencias en la distribución de estructuras, de servicios, de personas, de recursos, de productos y de resultados en salud. Pero un atlas puede y debe ser más que eso. El ministro lo planteó. El atlas permite y debe analizar esta información para que se pueda entender las causas y los determinantes de variaciones que no se explican por necesidades de salud o por las preferencias de la sociedad, ¿no? De los miembros de esa sociedad, por decisiones sociales, ¿no? Y eso nuevamente vuelto a resaltar. Es crítico en una región tan desigual como la nuestra, tan heterogénea. En ese sentido, el atlas puede y nuevamente debe ayudar a la formulación de políticas de salud y a tomar decisiones en un sentido más macro, ¿no? Y creo que ya lo ha hecho, como dijo el ministro, afortunadamente ya ha permitido caminar en esa dirección. Pero me gustaría poner un otro punto. La utilidad de un atlas puede no terminar ahí. El ministro también lo indicó eso. El atlas puede servir para cambiar las prácticas y los comportamientos de los actores en el nivel micro, en la práctica de salud mismo, en las trincheras, ¿no? Como dicen algunos. El atlas puede permitir que los médicos, los enfermeros, los otros profesionales técnicos del sector intercambien experiencias y prácticas y entiendan por qué y cómo algunas cosas funcionan mejor y tienen mejores resultados en algunas regiones y áreas, municipios, o hasta mismos servicios hospitales que en otros, ¿no? Si sienten, si esas personas entienden eso y el atlas permite que se desarrolle un proceso colaborativo de aprendizaje, eso tiene el potencial de generar cambios profundos en el sector salud. Lo que sabemos es que Colombia tiene la información, lo que hemos visto con el atlas, tiene el talento humano y tiene la disposición de enfrentar esos desafíos, esos grandes desafíos. Así, y encerrando, espero que entonces este evento sea realmente el inicio, el comienzo de un proceso de cambio, ¿no? Muchísimas gracias.